El mal estado y deterioro de las calles que dan acceso a las escuelas María Teresa y Nuestra Señora de las Mercedes en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, ponen en riesgo el inicio del próximo año escolar para los estudiantes y docentes en esa comunidad. Osiris Mora en directo desde el lugar nos amplía más. Adelante Osiris. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como podrán observar, el mal estado de esta carretera Ciénaga-Caballona que da acceso a las escuelas María Teresa Quidielo y el plantel Nuestra Señora de las Mercedes dificulta que los estudiantes, así como los padres de estos, puedan trasladarse a los referidos centros educativos, ya que el lodazal, grandes charcos de agua por las lluvias, sea el dolor de cabeza de la comunidad educativa aquí en Mano Guayabo. Por ejemplo, yo, mire, yo vivo para de aquel lado y cuando llueve no se puede cruzar nadie, puede cruzar ni los vehículos. ¿Usted cree que es posible que frente a una escuela esté celodazal, que los niños tengan que venir los padres a cruzarlos a caballitos porque no pueden entrar a la escuela? La escuela María Teresa Quidielo tiene de adorno la Cañada Lebrón, ubicada en el mismo frente del plantel, poniendo en peligro la vida de los estudiantes. Para cada uno de estos estudiantes que vienen incursionando desde Villaverde, yogando toda esta parte litoral del centro educativo, donde no les permite un acceso confiable, no solamente para los estudiantes, sino también para aquellas familias que vienen transitando para acá. Los padres y docentes cuentan también que hace tres años un estudiante perdió la vida tras ser impactado por un camión, cuando intentaba cruzar la calle para ingresar a la escuela María Teresa Quidielo. Porque hay algunos padres que no lo van a someter a tirarlo a la calle para que, como ha pasado ya, que tenemos tres accidentes, tres muertes en el centro. Vengo de allá arriba y así siempre, para poder buscar a la niña, porque los camiones, el carro y todo, no deja pasar y más se va a llevarse, amigo. Otros lamentan que estos centros educativos estén pasando estas dificultades, ya que estudiantes de los referidos planteles han logrado becas en Estados Unidos para la prestigiosa Universidad de Harvard. El inicio del próximo año escolar está pautado para el 26 de agosto, pero tanto los padres como los docentes tienen temor de que el mismo no pueda iniciar por las condiciones en las que se encuentran las vías de acceso a estos centros educativos. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno contigo al C-Central de Noticias.